Oye nena, pásate el blond Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Pásate el blond Huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo porque tengo el euro millón Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Eh, oh, oh, oh Yeah Pa' la cama que es tarde Fóllame hasta cansarte Lleva más de dos horas Creo que voy a desmayarme Quiero un coche de lujo Como el de un traficante Ya no pienso en tenerte Solo pienso en cantarte Holidays, holidays Vámonos que me ha tocado el eutomitón Holidays, holidays Quiero una bañera dentro del comedor Holidays, holidays Mena dile al jefe que se terminó Holidays, holidays Dile que le follen, follen Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te chamo Porque tengo el euromillón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Oh, 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 oh Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te chamo Porque tengo el euromilla o millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Oh, 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 oh Media vida siendo un desgraciado Se acabó Vida nueva y todo Gracias al euromillón Quiero punta cana Cava dentro del avión Vacaciones hasta que me muera de calor Tengo pa' pagar multas, tengo pa' un sofá nuevo Tengo pa' la consulta, yo un psiquiatra en los buenos Ahora cuando me insulten, ya no me importa un huevo Me toman al bolsillo y en tu cara dinero Pásate el blunt, huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo porque tengo el euromillón Y hay un culo todo guapo en mi habitación Pásate el blunt, huele rico, buen olfato, a lo mejor No te chamo porque tengo el euromilla Y hay un culo todo guapo en mi habitación Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Yeah ¡Gracias!